Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Guanajuato inició julio con un total de 9.313 pacientes positivos a COVID-19 acumulados. Este primero de julio se reportaron 281 contagios más. Del total, 9.158 adquirieron el virus de forma comunitaria y en este lapso también se recuperaron 3.673 pacientes. Las defunciones reportadas hoy por la Secretaría de Salud de Guanajuato fueron 16, 7 en León, 3 en Irapuato, 2 en Celaya y Silao, mientras que Romita y Salamanca reportan una cada una. El sistema de salud de Guanajuato ha perdido hasta este inicio de mes a 566 pacientes. La reapertura de espacios recreativos y deportivos volvieron a recibir a deportistas este primero de julio en León. Esta reapertura fue anunciada como un proyecto piloto con el objetivo de fortalecer la activación física de los ciudadanos bajo un esquema controlado. En un recorrido que hizo Zona Franca en estos lugares, se confirmó que para poder ingresar a los espacios públicos se necesita un registro previo mediante internet, vía telefónica o presencial. De igual forma, el acceso es con el uso obligatorio de cubrebocas y con las medidas sanitarias establecidas. En el caso del Metropolitano, los empleados comentaron que se da prioridad a los usuarios que se registran previamente y que la entrada es por el Boulevard Adolfo López Mateos en un horario de 6 de la mañana a las 9.20 de la noche. Un tercer trabajador institucional del Congreso del Estado dio positivo a COVID-19. Además, se han aplicado varias pruebas a diputados, de las cuales se esperan los resultados en los siguientes días. Apenas el día martes se confirmó el contagio de la diputada del PRI, Guadalupe Guerrero Moreno, quien a través de un comunicado informó que es asintomática y su estado de salud es estable, pero permanecerá aislada por al menos 10 días. El secretario general del Congreso, Ricardo Narváez Martínez, confirmó que los demás integrantes de la mesa directiva del pasado periodo de sesiones, además el resto de los legisladores del PRI, tuvieron que realizarse la prueba. Según revelaron fuentes al interior del Congreso, el otro legislador que se realizó la prueba es Juan Elías Chávez, ya que se conoce que el primer trabajador infectado pertenece a su representación parlamentaria. En cuanto al tercer contagio, Narváez explicó que la persona labora en gestión social y desde mayo presentó síntomas. Se realizó la prueba, la cual resultó negativa.